Mensaje del Arcángel Rafael Solicitud de sanación Saludos, soy el Arcángel Rafael Vengo a ustedes con mi equipo de sanación angélica, a compartir sabiduría, y transmisiones de alta sanación vibratoria, y a animarlos a pedirme curación y a cualquier guía para resolver sus cuestiones internas en sí mismos, para transferir energía a otros, o desarrollar una conexión con el Creador. Cuando pides sanación en voz alta o mentalmente, estás creando una columna de luz que fluye desde tus planos internos hacia, y a través de tu ser. Cuanta más luz anclas en tu ser, más fácil te resulta manifestar, y experimentar las cualidades del Creador dentro de ti. Al solicitar sanación, te fusionas con el Creador, y experimentas el poder de la unidad con él, a medida que avanzas en tu vida diaria. Estos, son algunos ejemplos para ayudarte a anclar curación para ti. Puedes usar una, o muchas de estas invocaciones, para ayudarte a conectarte conmigo, el Arcángel Rafael, y con el Creador. Te apoyaré para que recibas una sanación apropiada, y una conexión más profunda con el Creador. Pido estar alineado con la energía de sanación, del Arcángel Rafael. Permíteme aceptar, y experimentar, una sanación que sea apropiada para mí. Le pido al Arcángel Rafael, y a los Ángeles de la Curación, que me rodeen completamente con una burbuja de luz sanadora, y protectora. Les pido que su luz sanadora me ayude a aumentar mi cociente de luz, así pueda darme cuenta de mis habilidades de aceptación, transformación, y anclaje de la conciencia del Creador, y de lo que necesito actualmente en mi vida, para activar mi presencia Creador en mi interior. Ayúdame a encarnar la integridad de la luz del Creador dentro de mí, para construir mi vínculo con el Él, e inspirar a otros, a serlo, y a permitirse ser. Invoco a la poderosa conciencia amorosa del Arcángel Rafael, de los Ángeles de la Curación, y del Creador, a penetrar en mi cuerpo físico, y que transformen a toda la conciencia negativa del dolor, sufrimiento, y enfermedad, en conciencia amorosa positiva de la Madre. Envoco a la poderosa conciencia amorosa del Arcángel Rafael, de los Ángeles de la Curación, y del Creador, a penetrar particularmente, nombra una parte de tu cuerpo, a manifestar una salud brillante, y perfecta. Estoy abierto al cambio de mis energías, para que todo mi ser se alinee con la luz del creador, así experimente un proceso continuo de despertar. Estoy abierto a la sanación del arcángel Rafael y deseo pedirle, que me ayude predominantemente, a comprender el propósito y el significado de mi sufrimiento actual, para que pueda darme cuenta de la lección que el creador desea que supere, así logre con facilidad, una salud perfecta. Le pido al arcángel Rafael que active mis habilidades de curación natural, mi habilidad natural de absorber, y descifrar la conciencia del creador, para obtener dominio sobre las habilidades de aceptación, cambio, y anclaje de las vibraciones de sanación. Permíteme sentir, o reconocer tus vibraciones de sanación, y a mi propia curación, cuidado, y despertar de la luz que fluye por mi ser. Gracias. Invoco la presencia sanadora del arcángel Rafael, para canalizar la conciencia de amor, equilibrio, paz, e igualdad, entre los aspectos masculino, y femenino del creador en mi ser. Por favor, permiten experimentar las intensas, y felices vibraciones de la conciencia del reino angélico. Pido una curación intensiva del arcángel Rafael, los ángeles de la curación, y del creador. Pido un despertar intenso, para encarnar la luz, conciencia, y conexión con el creador. Pido un despertar intenso, para encarnar la luz, conciencia, y conexión con el creador. Cuerpo físico, y espiritual, se desvanezcan para que pueda centrarme en construir mi vínculo con el creador. Gracias. El creador se dio cuenta dentro de mi expresión, y energía, como el arcángel Rafael, de la calidad de curación, cuidado, y capacidad de ayudar, para la conexión, y evolución del alma. Ayudar, y cuidar a la gente es, de hecho, uno de mis muchos propósitos, les comparto las energías más esenciales para ayudarlos con su crecimiento. Podemos ver que cada alma, tiene la capacidad de sanar, porque puede si lo desea, dedicarse a cuidar de sí misma, también cuidar, y ayudar a los demás, a través del proceso de anclaje de las energías de aceptación, transformación, y amor del creador. Siento que este mensaje es muy simple, pero de vital importancia, porque los ayuda a darse cuenta de lo fácil que es encarnar la luz del creador, para crear transformaciones en sus vidas, y la de los demás. Hay un mayor propósito en mi comunicación actual, y en el estímulo de solicitar la curación por sí mismos. Mi propósito es alertarlos con la transformación que está disponible y tiene lugar dentro de la humanidad, a través del simple proceso de solicitar sanación. Esta transformación es el cambio y el renacimiento vibratorio de sus patrones energéticos, especialmente a nivel del cuerpo físico. La humanidad ha creado con los pensamientos, una plantilla de existencia en el cuerpo físico que usan, a través de muchas generaciones, y civilizaciones. Podría decirse que es un conocimiento comprensión de la vida humana, incrustado en la forma física, y de la conciencia humana, que se transmite de generación en generación. Estas creencias simples, dictan la apariencia de una persona, cómo debe actuar y reaccionar, que está disponible, y posible para todos en la tierra, en la mayoría de las cosas que cada cual experimenta. Esta información, características, y modales, pasados de generación en generación, se asemeja a la plantilla del ADN. Por supuesto, cada persona es diferente, y el alma puede influir en la manifestación física, dependiendo de las lecciones que deseen aprender. Esta plantilla ha evolucionado y cambiado, sin embargo, todos los humanos manifiestan a la misma conciencia dentro de sus cuerpos físicos. Con más gente despertando y la aceleración de la vibración de la tierra, la información de la plantilla, o conciencia codificada dentro de cada ser físico, ya no es apropiada o relevante para la actual ascensión. Esto se ha estado transformando desde hace algún tiempo, yo, el Arcángel Rafael y mi equipo de sanación angelical, deseamos impulsar, transformar, o mejorar la plantilla de la existencia humana, que se encuentra dentro de sus cuerpos, para que puedan físicamente infiltrarse con la luz de sus almas. Muchos de ustedes ya están experimentando y recibiendo actualizaciones energéticas en la conciencia de sus cuerpos físicos, siendo importante que se den cuenta, que esto sucederá en una escala masiva. Yo, el Arcángel Rafael, deseo apoyar la liberación del dolor, sufrimiento y esfuerzos de los pensamientos negativos, y las falsas creencias mantenidas dentro de la conciencia o la estructura celular del cuerpo físico, de la realidad actual, y de hace generaciones. Ahora es el momento de liberar las viejas energías del cuerpo físico, para permitir que la nueva vibración de una conciencia positivas, y más alta, se ancle, y apoye el desarrollo de sus almas. Si las partículas corporales, o la estructura celular y la manifestación física, mantienen una vibración más baja, asegurará que sus vibraciones permanezcan en un nivel inferior. Actualmente, cuando las personas en la Tierra piden curación, con el permiso de sus almas, nosotros, los Ángeles y los Arcángeles, trabajamos con la energía de sus cuerpos físicos, para su liberación energética, de los miedos y las limitaciones de su propia realidad, y de las generaciones anteriores. Esto manifiesta una mejor salud y renovada vitalidad en sus cuerpos, y en sus funcionamientos físicos, y espirituales. Simplemente, es una curación enfocada en el cuerpo físico, para liberar viejos patrones de energía. Esta práctica les permite crear una conciencia dentro de sus cuerpos físicos, y estructuras celulares apropiadas, y la obtención de un mayor sentido de dominio. Si desean experimentar este proceso de curación, para ayudarse con sus crecimientos espirituales, así sus físicos se conviertan gradualmente, en la luz pura del Creador, usen esta invocación de sanación, y activación. Arcángel Rafael, Arcángeles y Ángeles de la curación, amados guías y Creador, invoco sus sagradas presencias, apoyo y protección. Por favor, equilibren y preparen mis energías, para que pueda estar abierto a transformar la conciencia, y la vibración de luz de mi cuerpo físico. Les pido que ahora canalicen las energías puras, y dichosas de sanación angelical y del Creador, hacia mi energía, y cuerpo físico. Permítanme aceptar una vibración de luz más alta, de amor más pura y a una nueva y positiva conciencia, y que ancle esto profundamente en mi cuerpo físico, carne, huesos, sangre, órganos, ADN, y estructura celular. Pido que todas las pasadas programaciones negativas, de las creencias y los temores almacenados en la conciencia de mi cuerpo, por las generaciones anteriores en la Tierra y de mi vida actual, sean disueltas y liberadas ahora, con facilidad, y perfección. Por favor, ayúdenme con esta conversión de energía dentro de mi cuerpo físico, para asegurarme que se ancle en la energía de mi ser, su apoyo y asistencia, con un proceso gradual de paz y de una salud perfecta, y mejorada. Mi cuerpo físico ahora tiene la luz pura, el amor y la conciencia de mi alma, de mi grupo de almas, y del Creador, para ayudarme con mi desarrollo espiritual en la Tierra, libre de temor o duda, abrazado por el amor, y la positividad. Gracias, y déjalo ser. Siéntate, o acuéstate, tómate tiempo para imaginar, sentir o reconocer esta paz, de la sanación, rejuvenecimiento, y activación de la luz que fluye en tu cuerpo físico, hasta que sientas que el proceso está completo. Te resultará beneficioso practicarlo a diario, durante 14 días, para permitir que ocurra la transformación dentro de tu cuerpo físico, para la transmutación de cualquier vibración negativa. Incorpora vibraciones positivas, invocando a los ángeles del amor del nivel angélico, así te rodeen, y canalicen su energía pura de amor hacia tu ser. Pídeselo al menos, tres veces al día, ya que te garantizará su apoyo, y que te mantengan en el amor, permitiendo que todas las energías negativas, sean liberadas instantáneamente de tu conciencia, y se conviertan en el amor de las vibraciones más altas. Este proceso de curación ocurre naturalmente en aquellos, que solicitan la curación de sus guías de los planos internos. Sin embargo, el enfoque de tus intenciones en este proceso de sanación y activación, aumentará tu crecimiento espiritual, y permitirá que tu cuerpo físico, se convierta en una energía que apoye tu salud, y desarrollo en la tierra. Será un paso adelante hacia la ascensión, y el dominio de una mayor integración con el alma del Creador. En constante apoyo y amor, soy el Arcángel Rafael. A través de Natalie Glasson. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.